Gracias a usted, señor ministro Paro. Señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco muchísimo a la señora ministra Sánchez Cordero que me haya cedido el uso de la palabra. Antes ella ya había pedido el uso de la voz. Sin embargo, como ustedes saben, yo no estaré lunes y martes por una comisión. Entonces, le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad. Yo quisiera mencionar que desde que platicamos acerca de la acción de inconstitucionalidad, yo me manifesté en contra de lo que considero son los únicos efectos del arraigo. Pero en el caso concreto ya estamos hablando de un juicio de amparo en específico. Y hago la aclaración, este es un juicio de amparo indirecto, en el que se está reclamando, primero que nada, la detención, el arraigo y la continuación de la averiguación previa, como ya lo habían señalado. Un juicio de amparo indirecto en el que se está impugnando estas figuras, el arraigo, la detención y la continuación de la averiguación previa. Pero fíjense, ¿por qué razones? Porque a unas menores de edad que trataron de subir a través de las redes sociales, una inquietud que como menores de edad tenía y que alguna de ellas dijo que quería ser artista, y pues la pescó una persona de pocos escrúpulos e inmediatamente la empezó a obligar a hacer una serie de actos en materia sexual, a tomarle fotografías en situaciones totalmente inconvenientes. Y cuando ella se asusta y quiere retractarse de toda esta situación, la empieza a extorsionar para decirle que si ella no hace lo que esta persona le pide, entonces va a publicar todas esas fotos. Este es el origen de todo este problema. La niña con miedo y con lo que ustedes quieran, platica esto con el novio y gracias a eso se abre la averiguación previa y denuncian a estas personas. Las denuncian e inmediatamente lo identifican, le dicen dónde se encuentra y lo aprenden. Bien, esto se da el 12 de mayo de 2002, esta persona es detenida, es detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público tomando en consideración el delito de que se trata y todas las circunstancias que se narran en la denuncia de las menores, en este caso concreto de una de ellas, entonces determina que debe arraigarlo y ese mismo día solicita el arraigo a un juez de distrito. El juez de distrito al día siguiente, justamente el día 13, obsequia la medida y determina que debe ser arraigado. Este arraigo dura hasta el 7 de junio de 2012, que es cuando el agente del Ministerio Público ejerce la acción penal por delitos de corrupción de menores, abusos sexuales, violación, una serie de delitos de esa naturaleza. Entonces, ejerce la acción penal. Esta persona es arraigada y acude al juicio de amparo indirecto y es el que tenemos ahora nosotros en revisión, como ya lo explicaron, porque una vez que se resolvió y se sobreselló por el juez de distrito, la primera sala ejerció facultad de atracción y bueno, esto se subió al pleno por la trascendencia del asunto. En el juicio de amparo, como dijimos, eran tres los actos reclamados, la detención, el arraigo y la prosecución de la averiguación previa. Como ya se mencionó, por lo que hace a la detención y por lo que hace al arraigo, bueno, por lo que hace a los actos reclamados, el juez de distrito sobresee en su totalidad. ¿Por qué? Porque dice, ya se consumaron, más que por consumación, él dice, ya cesaron en sus efectos los actos. Por lo que hace a la detención, porque la detención, pues, duró un día e inmediatamente se obsequió la orden de arraigo, hubo el cambio de situación y ahora ya no hay detención, sino que está arraigado. El señor ministro Mario Pardo aquí hace una observación que a mí me parece muy puesta en razón y muy pertinente. Él dice, cuando es detenido, rinde su declaración ministerial. En ese momento rinde una declaración ministerial. Aquí todavía no estaba arraigado. El arraigo se da, se obsequia hasta el día siguiente. Entonces, ¿por qué aquí sí tenemos por sobreseído en el juicio, por la pura detención, que no tenía una orden de aprehensión y que no estaba arraigado? ¿Y por qué aquí sí sobreseemos y decimos que ya los efectos cesaron en su totalidad? ¿Y por qué en el arraigo no, si las dos circunstancias son muy parecidas? En la otra está detenido, sin ninguna orden, está puesto a disposición de la gente del ministerio público y está rindiendo una declaración. Y luego es arraigado a través del obsequio que hace el juez de distrito. Después se sobresee por lo que hace al arraigo, también diciendo que cesaron los efectos del acto reclamado, porque desde el 7 de junio de 2012 se ejerce la acción penal y desde luego ya hubo en su momento una orden de aprehensión. Entonces se dice, ya cesaron en sus efectos los actos reclamados. Aquí el problema fundamental es, bueno, el proyecto que se nos está presentando dice, por lo que hace a la detención, confirmo el sobreseimiento, y por lo que hace al arraigo, levanto el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el arraigo, se dice, no tiene solamente la consecuencia de privar de la libertad a una persona para que se recaben pruebas durante una averiguación previa y se determine si se ejerce o no la acción penal. Sino que también el problema es que tiene otro efecto, nos dice el proyecto, porque pudiera repercutir en las pruebas que de alguna manera se recabe, y esto hace que no cesen totalmente los efectos de los actos reclamados. Yo aquí lo digo con el mayor de los respetos, sé que hay muchísimas tesis de la primera sala que en este sentido determinan que cuando una prueba es recabada a través de un acto que se declara inconstitucional, consideran que es una prueba ilícita y que por esta razón no debe de tener valor probatorio alguno. Yo con esto no coincido y quiero respetuosamente decir por qué no coincido. No coincido, y menos en el arraigo, ¿por qué razón? En el arraigo y en la detención, porque los dos están en la misma circunstancia, en los dos, tanto en el arraigo como en la detención, pero en el arraigo fundamentalmente, que es lo que constituye ahorita nuestra materia de análisis, porque de la otra ya se confirmó el sobreseguimiento, en el arraigo, lo que nos dice el artículo 291 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que es el que se aplica en esta causal, lo que nos dicen es, hay que privar de la libertad a una persona en lo que se recaban pruebas y para tener la posibilidad de determinar si se ejerce o no la acción penal, y además para no sufrir el riesgo inminente de que esta persona vaya a evadirse de la administración de justicia, y además para poder resguardar todos aquellos objetos que pudieran ser materia de prueba u objeto de delito. Entonces, esta es la finalidad que nos marca el artículo 291 de por qué van a arraigar. No me estoy metiendo en si esto es constitucional o no es constitucional, no estamos ahorita en ese análisis, ahorita estamos en un análisis de legalidad. Esto es lo que dice el artículo 291, para eso vamos a arraigar. Vamos a privarlo de la libertad para buscar pruebas, para saber si ejercemos o no la acción penal, para evitar que esta persona se sustraiga de la acción de la justicia, y para en un momento dado resguardar todo aquello que nos pueda servir para determinar si hay o no la necesidad de ejercer la acción penal. Entonces, yo pregunto, si la finalidad de arraigar a una persona para buscar pruebas y determinar si se consigna o no, es precisamente evitar todos estos problemas. La pregunta es, ah bueno, y todas las pruebas que recavemos en el momento en que la persona está arraigada, por el hecho de determinar que es inconstitucional el arraigo, ¿ya no tienen validez alguna? Ahora, mi pregunta es esa, ¿no tienen validez alguna? En mi opinión no. En mi opinión, ¿cuál es la razón de ser del arraigo? La razón de ser del arraigo es limitar en la libertad a una persona para recabar pruebas o para lo que ustedes quieran. Pero se les está privando de la libertad a una persona. Los artículos se refieren a un tiempo perentorio, hablan de 30 días. Aquí el arraigo duró un poco menos de 40 días, aquí un poco menos de 30, del 13 de mayo al 7 de junio. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que el arraigo se consumó, el arraigo terminó. Y la pregunta es, una vez concluido el arraigo, si nosotros nos pusiéramos en el plan de decir esto es inconstitucional porque se le privó ilegalmente de la libertad, porque el arraigo es inconstitucional, por las razones que ustedes quieran, ¿cuáles van a ser los efectos de ese amparo? ¿Que se le reponga el procedimiento para que lo vuelvan a arraigar y le digan, lo presenten y luego lo vuelvan a sacar y le digan, pero fíjense que como es inconstitucional siempre lo sacamos? Pues no. La consumación es irreparable de la violación, que claro que es sustantiva. La violación que se da es al derecho más preciado que tenemos después de la vida, que es la libertad. La violación se está dando porque se le privó de la libertad. Pero si esto concluyó, esa violación ya se consumó irreparablemente. Aunque le concedan el amparo, no existe posibilidad de resarcirlo. ¿Por qué razón? Porque ya estuvo privado de su libertad 30, 40 días. Y aunque tenga un amparo concedido, esto ya no va a regresar. Los efectos del amparo son retrotraer las cosas al Estado que se encontraban antes de la violación. ¿Cuál es el Estado al que lo vamos a regresar? No lo podemos regresar porque la libertad ya se le privó y esto no tiene reparación alguna. Entonces, aquí este es el efecto que tiene un arraigo. Que una vez consumado, aunque se le concede el amparo por las razones que ustedes quieran, ya no se pueden retrotraer los efectos. ¿Por qué? Porque se consumó irreparablemente la violación consistente en la privación de la libertad. Para mí, este es el efecto del arraigo. El evitar que se le prive de la libertad. Por esa razón, procede el juicio de amparo indirecto. Porque aquí es una violación que se está dando todavía dentro de un procedimiento ante una autoridad administrativa como lo es el agente del Ministerio Público y que no vamos a esperar a saber si va a determinar o no ejercer la acción penal. No tenemos que esperarnos hasta el resultado final. Es de tal manera grave y afecta de tal manera un derecho sustantivo como es mi libertad que por eso se permite que se impugne de inmediato en juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque si se consuma, ya no hay manera de resarcir. Ya estuve privado de la libertad y no hay posibilidades de que los efectos se retrotraigan porque eso no es posible resarcirlo. Para mí, les decía, ese es el efecto del arraigo. Pero se dice, no, lo que pasa es que las pruebas recabadas durante el arraigo también pueden constituirse en pruebas ilícitas. Y yo digo, ¿por qué el arraigo per se, por estar privando de la libertad a una persona en las circunstancias que ya manejamos, hace que una prueba se ilícita? En mi opinión, no. El ministro Pardo lo dijo muy bien. Son dos situaciones totalmente diferentes. Es una medida cautelar que tiene ciertas funciones. ¿Para qué? Pues para que la gente del Ministerio Público recabe pruebas. Ah, pero como se dice que es inconstitucional el arraigo, todo lo que recabes resulta que no sirve. Yo pregunto, si están, dicen, solamente aquellas que están vinculadas directamente al arraigo, entonces podemos determinar que esas pruebas no tienen valor probatorio. Fíjense que en la ponencia entramos al CICE para ver qué determinaciones había respecto de este procedimiento y nos encontramos con que había impugnaciones, obviamente, respecto del auto de formal prisión, de la orden de aprehensión, y vimos cuáles son las pruebas que se presentaron durante el tiempo que estuvo arraigado y durante el tiempo de la averiguación previa. Les decía, hay un sinnúmero de pruebas, hay, no se las voy a leer porque no hace falta cansarlos, pero hay declaraciones de, por supuesto, de la víctima, de testigos, del inculpado, hay periciales médicas, psicológicas, cibernéticas, hay muchísimas pruebas de periciales cibernéticas, hay inspecciones judiciales en los inmuebles a los que se supone que esta persona los llevaba a hacer filmaciones y ese tipo de cosas, hay inspecciones en vehículos donde se supone que también las hicieron subir. Desde luego, hay una inspección en cuanto, bueno, en los instrumentos de delito, que podríamos decir son las computadoras y este tipo de cosas que se utilizaron a través de los correos electrónicos. Desde luego que hay documentales, porque hay copias de los correos electrónicos y todo lo que se presentó. Y la pregunta aquí es, por el hecho de estar arraigados, vamos a negarle en el valor probatorio y vamos a declarar nulas todas aquellas pruebas que sirvieron para determinar que este señor a través de correos electrónicos las forzaba, las amenazaba, las extorsionaba y las obligaba a hacer una serie de cuestiones, porque el señor estaba arraigado, ¿esa prueba es ilícita? Yo no encuentro la relación, el señor estaba arraigado, sí, pero no existe la prueba de que él hacía todo lo que hacía y eso, ¿en qué la hace ilícita? La otra pregunta es, ¿hubo testigos? Las testimoniales de las personas que atestiguaron afirmando cuestiones relacionadas con los hechos imputados, ¿también vamos a declararlas ilícitas porque el inculpado estaba arraigado? ¿Qué tiene que ver el hecho de que estuviera arraigada la persona para decir que lo conseguido en ese momento a través de una testimonial carece de valor probatorio? ¿Qué tiene que ver? El testigo acudió y puede acudir ante la gente del Ministerio Público, ante el juez, ante quien sea, estando o no estando arraigado el inculpado. ¿Y qué va a decir en su testimonio? Pues lo que a él le consta. ¿Y el hecho de que esté arraigado hace ilícita esa prueba? En mi opinión no, en mi opinión de ninguna manera. Las pruebas periciales, que son muchísimas, las pruebas periciales médicas, psicológicas, cibernéticas, para determinar si era la computadora, si era la voz, si era, porque incluso hay videos, hay una serie de cosas, para determinar todo eso, todas estas pruebas periciales cibernéticas que se desahogan durante el tiempo que esta persona está arraigada, carecen de valor probatorio. ¿Por qué? ¿Que los peritos tienen que decir que es cierto o que no es cierto, dependiendo que la persona está arraigada? Yo no encuentro la relación. La persona puede o no estar arraigada. Y todas estas pruebas per se, por el arraigo, no son ilícitas. Las pruebas pueden ser ilícitas si se acredita que la consecución de cada una de ellas se obtuvo por medios que no son los correctos legal y constitucionalmente. Por esa razón la prueba podría ser ilícita. Pero por el simple hecho de que la persona se encuentre arraigada, vamos a descalificar todas estas pruebas, las declaraciones, los testigos, las periciales, las inspecciones, los dictámenes médicos, nada más porque el señor estaba arraigado. Díganme cuál es la relación entre una cosa y otra. Y todavía más se dice, ah, pero la declaración del inculpado, la declaración del inculpado puede ser ilícita porque estaba arraigado. Perdónenme, pero no. El inculpado puede declarar arraigado, citado, detenido, en formal prisión, como sea, puede o no declarar. Puede incluso negarse a declarar. Ahora, si me dice, la declaración del inculpado se hizo bajo coacción, la declaración del inculpado se hizo por tortura, entonces diríamos, ah, no, bueno, esa declaración, pues sí puede ser ilícita, puede ser nula. Pero no por el arraigo. Puede ser nula porque se la sacaron a través de tortura, a través de coacción. Y lo que se tiene que demostrar no es que estaba arraigado o no arraigado. Lo que se tiene que demostrar es que lo torturaron, es que no tuvo defensor en el momento en que lo declararon. Ah, eso es lo que tenemos que demostrar. Pero, ¿cuál es la relación entre la declaración y el tenerlo arraigado? Dice, ah, no, pues es que llevaron a cabo tortura psicológica porque estaba arraigado. Bueno, pues demuéstrenlo. Pero el arraigo per se, el arraigo per se no implica la ilesitud de prueba alguna, de ninguna. El arraigo es para que la persona en ese momento no se sustraiga de la administración de justicia, que esté privado de su libertad y sí en violación, en mi opinión, del derecho más sagrado que tenemos después de la vida, el de la libertad. Este, ahí hay una violación, un derecho sustantivo, desde luego que hay una violación. Pero al final de cuentas, esa violación al derecho sustantivo de la libertad, ¿hace ilícitas las pruebas recabadas? Yo creo que no. Y aquí tenemos un mar de diferencia entre esto. Este, ahora, lo que sí debemos de pensar es, ah, bueno, si estaba privado de su libertad en estas circunstancias y si además la Suprema Corte de Justicia de la Nación está determinando que el arraigo es inconstitucional por incompetencia de la autoridad o como lo hicimos en alguna ocasión con el Código de Chihuahua que lo declaramos inconstitucional, este, por otro tipo de razones. Bueno, el arraigo es inconstitucional, ok, está bien, pero las pruebas recabadas en ese momento por el hecho de estar arraigados no sirven, esa es otra cosa. Son totalmente independientes, son totalmente ajenas y en todo caso, este, lo único que se puede determinar como consecuencia del arraigo es la privación de la libertad. Y si esta ya cesó, no hay manera de resarcirla. Por esas razones, a mí me parece que el confirmar el sobreseimiento en el juicio es lo más lógico. ¿Por qué razón? Pues porque el arraigo terminó, terminó el 7 de junio de 2012. Aunque le concediéramos el amparo, ¿qué va a pasar? ¿Para qué efectos le damos? Para que la enmarque y la ponga en la sala de su casa, no le va a servir de nada. El juicio de amparo tiene efectos prácticos y el efecto práctico del juicio de amparo es que las cosas se retrotraigan al Estado que estaban antes de la violación. Y aquí, si se consumó la violación, es decir, la privación de la libertad, ya no hay manera de resarcirlo. Les decía, por esa razón, procede el juicio de amparo indirecto. Si fuera una violación procesal que puede tener reparación en la sentencia, no estaríamos ahorita discutiendo esto en juicio de amparo indirecto. Nos estaríamos esperando a un juicio de amparo directo para que en un momento dado se hubiera hecho valer la violación procesal junto con la sentencia definitiva o en el auto de formal prisión o en la orden de aprehensión. Pero nunca una violación a un derecho, les decía, como es la libertad, en el que podemos acudir de inmediato al juicio de amparo precisamente por el derecho de que se trata, por la irreparabilidad en la que puede acudir la autoridad al no poder resarcir esta violación ni con la concesión del amparo, porque ya no podemos echarla para atrás. Entonces, les decía, por estas razones, a mí me parece que el juicio de amparo es improcedente. ¿Es improcedente por qué? Pues porque ya se consumaron irreparablemente las violaciones que se dieron en el arraigo desde el 7 de junio de 2012 y por qué las pruebas que se hayan obtenido durante la averiguación previa y durante el tiempo en que permaneció el inculpado arraigado, estas pruebas son totalmente independientes, totalmente independientes del arraigo. Tan es así que les decía, no hay relación alguna entre una y otra. Ahora, si las pruebas de alguna manera se consideran ilícitas por razones específicas en cada una de ellas, un documento puede ser falso, si se acredita su falsedad, la prueba será ilícita. El testimonio puede ser inverosímil, si se acredita que es inverosímil, pues no lo tomaremos en consideración. Si la pericial no es correcta, si no está fundada, no está motivada y no nos dicen por qué razón llegan a esa conclusión, podemos negarle valor probatorio, pero no porque estuviera arraigado. El hecho de que estuviera arraigado hace per se que todas estas pruebas sean ilícitas y por tanto no las debamos de tomar en consideración. Yo nada más quiero pensar en la cantidad de personas que por un arraigo, al haber cometido delitos graves como secuestro, como narcotráfico, como extorsiones, como corrupción de menores, como lo estamos viendo en este caso, con dos jovencitas menores de edad a las que las obligan a hacer cosas terribles, y que ahora nosotros les digamos, pero todas las pruebas que acreditan que de veras cometiste este ilícito, fíjate que no las vamos a tomar en consideración, porque en casi un mes estuviste arraigado, que fue cuando las pruebas se solicitaron. Yo esto no lo podría entender. No lo podría entender y creo que para nuestra sociedad sí sería también bastante difícil de entenderlo, sobre todo porque el hecho de que esté arraigado no guarda relación alguna con el desahogo y la implicitud de todas estas pruebas. Muchas gracias, señor presidente. El señor ministro, a usted señora ministra, el señor ministro salió ahora.